Yo soy Teo Topetti Y me iba genial hasta que... Ufa Llegó el día de mi cumple Y con eso mi mamá que se pone insoportable Mis tiempos me fue a regalos Hasta con una piñata tejida Lo más terrible Invitados que no quieren invitar Los peores momentos de mi cumpleaños Y mi último cumpleaños Algo único Genial Feliz feliz de mi día El libro sobre mi cumple Aventura, suspenso Diversión y los regalos más raros Colección Ufa Reunal El libro sobre mi cumpleaños